Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. El presidente López Obrador negó ser responsable de lo que Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha llamado persecución política y señaló que la Fiscalía General de la República es independiente. Además, durante la mañanera de hoy presentó documentos que involucran a la un gobernador de Tamaulipas en una investigación sobre lavado de dinero que realizan las autoridades de Estados Unidos. Retomamos el tema a ver cómo lo ven en la mesa de jueves. Y una más del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El magistrado presidente pidió al resto de los magistrados conocer de manera anticipada su voto sobre los asuntos a discutirse en cada sesión pública. Cinco de seis se negaron a atender la solicitud. ¿Quién pierde y quién gana con los constantes diferendos al interior de este tribunal? Y ayer el presidente López Obrador pidió al Banco de México explicar por qué no entregó los remanentes correspondientes al ejercicio fiscal de 2020. Pero no hay remanentes, gracias a la estabilidad cambiaria. Esto lo explicó desde abril Banxico. ¿Qué son estos recursos y por qué no hubo este año? Veremos qué opina la mesa de esta noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Morena busca iniciar el trámite para declarar la desaparición de poderes en Tamaulipas. Así lo anunció el coordinador de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal. Esto luego de que el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca publicó una carta acusando al gobierno federal de persecución política y advirtiendo que no renunciará al cargo. Esta mañana el presidente López Obrador señaló que la Fiscalía General de la República es autónoma, que actúa de manera independiente y que él no ha dado instrucciones para detener al gobernador. Ayer fue precisamente Monreal quien dio a conocer que la Fiscalía General de la República había obtenido una orden de aprehensión contra el gobernador por lavado de dinero y defraudación fiscal. Esto, aunque aún está por resolverse la situación si García Cabeza de Vaca tiene o no fuero, luego de que el ministro Juan Luis González Alcántara desechó la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas, señalando que, en ejercicio de sus atribuciones, ese Congreso decidió no retirar el fuero al gobernador. La Fiscalía General de la República presentó ante el máximo tribunal un recurso de reclamación para intentar desestimar la decisión del ministro González Alcántara, mientras el presidente López Obrador presentó el oficio que la Unidad de Inteligencia Financiera recibió del Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitando información sobre el panista, presuntamente vinculado a investigaciones que hace el FBI sobre lavado de dinero. El mandatario mexicano dijo que México está cooperando y que no habrá impunidad porque su administración no quiere ser el hazme reír de nadie. Primer tema de la noche y para debatir nos acompaña, como cada martes y jueves, Estefanía Veloz, abogada y feminista. Buenas noches, Estefanía, bienvenida. Buenas noches, querida Mariana, compañeras, compañeros y compañeras. También nos acompaña Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarles. Bienvenido. También Pili Morán, ella es consejera nacional del Partido Acción Nacional. Buenas noches, Pili, bienvenida. Buenas noches, Mariana. Buenas noches a todos, compañeros. Y también Luis Fernández, secretario nacional de Movimientos Sociales del Partido Movimiento Ciudadano. Buenas noches, Luis. Qué gusto tenerte nuevamente por acá. Hola, Mariana. Muchas gracias. Hola, Estefanía, Alejandro y Pili. Bien, pues primer tema de la noche. Comienzo contigo, Alejandro. Vaya ambiente político que ha desatado el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En tan solo el último día, pues ya se han dado una serie de acontecimientos, desde el anuncio del congelamiento de sus cuentas y de otras personas cercanas a él, Alejandro, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, esta orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República. Y bueno, todo esto, de alguna manera, pues contrario a lo que determinó la Suprema Corte de Justicia al desechar la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas, en el que efectivamente, pues avalaba el fuero del gobernador y que no se podía proceder penalmente en su contra hasta que terminara su mandato en 2022. ¿Cómo estás viendo todo esto? ¿Qué decir de todo lo que ha ocurrido? Bueno, esa lectura, a mí me parece, no es la necesariamente la del ministro, sino la lectura que algunos abogados formalistas y que buscan la impunidad quieren hacer, encontrando el recoveco, la ambigüedad legal como para zafar pues a un gobernador que está inmiscuido en delincuencia organizada y lavado de dinero y continuar con este pacto de impunidad. Pero más allá de las lecturas abogadiles... Suprema Corte desechó la controversia como tal. Efectivamente, desechó la controversia constitucional del Congreso local. Estaba actuando bajo sus atribuciones. Por lo que es improcedente. Y la lectura que otro sector está haciendo es que por eso, porque las facultades del Congreso local son residuales, son aquellas que no estén establecidas en la Constitución Federal. Y aquellas funciones que están establecidas en la Constitución Federal es el fuero. No existe un fuero federal y un fuero local. Tan es así que es el propio Poder Judicial, de donde emana la autorización de la orden de aprehensión por parte de un juez del mismo poder que emitió esta... Claro, para todos tenerlo claro en la discusión, el fallo de la Suprema Corte de este ministro González Alcántara sí respeta el fuero. Al final, al desechar esta controversia constitucional, técnicamente el gobernador sigue teniendo fuero. Incluso por eso se presentó un acto de reclamación. Por supuesto que no haces tu lectura, Mariana, pero hay otras lecturas. Y tan es así que hay una orden de aprehensión emitida por un juez federal. Y tan es así que hoy el gobernador Cabeza de Vaca está prófugo de la justicia. Ahí sí creo que hay un debate, pero me parece que ya está más que superado en el momento que se emitió esta orden de aprehensión. Hay que decir que esto viene desde marzo de 2020 y se está acusando de propiedades por más de 900 millones de pesos que no corresponden en definitiva a los ingresos reportados por Cabeza de Vaca. Pero además de nexos con la narcopolítica, estamos hablando de esquemas de lavado de dinero en donde proviene dinero presuntamente del narcotráfico y por eso lo está investigando el FBI también. Y bueno, si hablamos de violencia política hay que atacar las causas y esta es una de las causas, el entrecruzamiento entre política y narcotráfico. Y aquí se está viendo que hay 100 millones de pesos que podrían provenir de financiamiento del crimen organizado. Entonces creo que sí es bastante grave, qué bueno que se está actuando y sobre todo que se mande un mensaje de que en este país ya no, por más poder que haya, ya no hay intocables y que quien la hace la paga y que tiene que acudir a la justicia, que haya un debido proceso, que la fiscalía desahogue las pruebas, pero finalmente tendrá que ser el mismo Poder Judicial quien determine la inausencia o culpabilidad de esta persona. A ver, Estefanía, tú eres abogada también, bueno, eres la abogada de la mesa. ¿Qué validez tiene esta orden de aprehensión con todo lo que ya pone sobre la mesa Alejandro? Sí, bueno, lo que habíamos dicho, porque hemos tenido un rato hablando de esto, es que justo lo que hizo Jerez Manero fue intentar meter esta orden de aprehensión a través de meter un recurso en contra de este recurso de controversia constitucional, porque decía en el contexto que tenía que ver con que Jerez Manero o el fiscal lo que quería era desestimar lo que había dicho el ministro. Y tú mencionabas hace un rato que el ministro decía, bueno, continúa con el fuero. El ministro en ningún momento dijo, continúa con el fuero. Lo que dijo el ministro, yo no puedo conocer, esto no es una controversia constitucional, porque no es una ley inferior sobre una ley superior, entonces yo no tengo por qué conocer de esto. Y esto la oposición lo interpretó como dijo el ministro Alcántara que el gobernador de Tamaulipas sigue o continúa con el fuero. Eso es una de, efectivamente, como dice Alejandro, es una de las lecturas. Pero yo no quitaría este punto de que es un tema específicamente político, tan es así que si la fiscalía, que si la unidad de investigación financiera le está diciendo al Congreso del Estado, estas son las pruebas, necesitamos investigar a esta persona, necesitamos detenerla también porque podría jugarse. El Congreso tiene la obligación de escuchar a quienes están en este momento respaldando el bienestar de los mexicanos y las mexicanas y el bienestar en ese sentido para que no se vaya una persona que posiblemente sea corrupta y posiblemente tenga dinero del crimen organizado. Entonces, quien en realidad no está tomando en cuenta eso es el Congreso local. Y claro, en este momento el Senado dijo, bueno, a lo mejor yo tengo facultad para intervenir porque es un tema entre poderes, es un tema entre que el Congreso local no quiere entender y no quiere escuchar lo que le están diciendo que hay en las investigaciones. La fiscalía tiene todo su derecho de cuestionar la decisión del ministro, es su facultad, puede hacer lo que hizo plenamente que es cuestionar su decisión, presentar sus pruebas y decir, pedirle que recule en ese sentido sobre esta decisión porque así se lleva el proceso, es totalmente normal. Yo no sé por qué a eso le llamarían una persecución política. Yo no sé por qué si el derecho de la Fiscalía es cuestionar la decisión del ministro, es persecución política. Es el curso que lleva el proceso legal. Es evidente, lo dijimos hace dos programas, que eso es lo que iba a hacer la Fiscalía, tan es así que lo hizo porque era lógico que era el paso siguiente. Yo no confundiría, para cerrar, yo no confundiría persecución política con seguir el curso de la investigación y el proceso legal. Creo que quien se está saltando de los procesos legales en este momento es el Congreso, el Congreso local de Tamaulipas, por no tomar en cuenta todas las pruebas que están sobre la mesa. A ver, Pili, ¿qué responderías a lo que plantean los compañeros? Efectivamente, el gobernador de Tamaulipas ha dicho que se trata de una persecución política y también qué decir de las investigaciones que se presentaron esta mañana en la conferencia mañanera realizadas por Estados Unidos. Mira, Mariana, yo se difiere un poco aquí con mis compañeros. Como ya lo he comentado anteriormente, en mi opinión, este asunto tiene un propósito estrictamente político-electoral y no hay que ser ingenuos, el presidente está convertido en el líder de la campaña de su partido y se ha olvidado de gobernar. Él mismo ha confesado tener metidas las manos en el proceso electoral. La última semana se le ha visto particularmente irritado, nervioso, enojado. Al parecer, las encuestas no le arrojan buenos números a Morena y eso lo tiene intranquilo. Se le nota en las mañaneras. Sobre el asunto del gobernador Cabeza de Vaca, me parece que más allá de la culpabilidad o inocencia del gobernador, resalta el hecho de que solo se le persiga a los opositores del actual gobierno. Y aquí lo cuestiono es que lo que cuestiono es que la aplicación selectiva de la ley. Y sobran ejemplos para demostrarlo. Y aquí te doy algunos. No hay un solo responsable detenido en los procesos contra la negligencia y la explosión de Teguitlipan, que dejó resultado a 137 personas muertas. Y tal parece que a todos se les olvidó. Y todos supimos del culiacanazo hecho que dio por resultado la detención de Ovidio Guzmán y su posterior liberación por órdenes del presidente, como él mismo lo confesó. No hemos vuelto a saber nada acerca del proceso legal en contra de uno de los narcotraficantes responsables de la violencia descontrolada del país. No sabemos quién pagará el delito de daño patrimonial del NAIM o por la cancelación. Y tampoco sabemos si hay cuentas congeladas de Pío López Obrador por operaciones con dinero de procedencia ilícita ni de la resolución de las denuncias por violación contra Salgado Macedonio ni contra Salud Huerta. ¿Alguien sabe cuántas denuncias hay? Y bueno, para cerrar sí quisiera decir que está muy claro que los procesos legales se agilizan contra los adversarios y se olvidan cuando se trata de los aliados del presidente. Y es preocupante porque justamente estas conductas se dan ahorita en el proceso electoral. El gobernador Cabeza de Baca cometió un grave error en el que expresó no tolerar lo que pasaba con este gobierno y se atrevió a desafiar al presidente y decirle en frente de él todas aquellas cosas que a él no le gustan y que no coincidían con él. Y lo estamos viendo hoy y son las consecuencias. Luis, se está utilizando este caso con fines políticos. ¿Qué implicaciones encuentras tú? Sí, Mariano, me gustaría ir al tema de fondo. Más allá del entuerto jurídico que existe, efectivamente la Constitución, desechan la controversia constitucional porque la Constitución establece que el fuero lo debe eliminar la Cámara de Diputados. Sin embargo, dice que una vez que lo eliminan tiene que ser el Congreso local, en este caso, que actúe en consecuencia. Y es esa redacción ambigua que es la que está generando la mayor confusión, porque la Constitución local efectivamente establece que son ellos quienes tendrían que ratificar o no el desafuero, en este caso, del gobernador. Y creo que el tema de fondo, Mariana, y para todos los que nos escuchan, sí es el uso político de las instituciones en un proceso electoral que ya de por sí está bastante polarizado y bastante tenso. Estamos a tres semanas de la elección y sí vemos un oso faccioso de las instituciones. Ha pasado no solamente en esta administración de Andrés Manuel y de esta Fiscalía, lo han utilizado los gobiernos anteriores. Lo hizo también el PRI en su Fiscalía en su momento, en el caso que iniciaron contra Nayas de la Fiscalía General de la República. Lo hizo Calderón, lo hizo Fox, incluso Fox lo utilizó estas instituciones en contra del actual presidente. Y lo que vemos es que se comportan exactamente igual. Creo que la preocupación de los ciudadanos y las ciudadanas es que ya no queremos que la justicia dependa de un show político y dependa de esos grandes peces gordos que van a poner el ejemplo para evitar o terminar con la impunidad en un país en el que la impunidad se refleja en el 90% de los delitos que suceden en este país y que no pasa absolutamente nada. Queremos respuestas para las más de 100.000 personas que están hoy en prisión y que no tienen una sentencia. No veo a la Fiscalía preocupada por esos casos. Los vemos concentrando la atención en casos emblemáticos de esta naturaleza. Y con esto no quiero decir que Cabeza de Vaca no tenga que responder por las 32 propiedades que le han identificado y por el monto de recursos que ya mencionó Alejandro en su primera intervención. Tiene que responder. A mí no me gustaría que hagan este show en procesos electorales, sino que responda en cualquier momento. Si empezó hace un año, que siga el proceso. Y si se resuelve después del proceso electoral, que así sea, pero que no se utilice ese show en este proceso para poder inclinar la balanza o no, generando una percepción de falsa justicia. Eso es lo que nos tiene hasta el gorro a los ciudadanos y ciudadanas de que sigan utilizando así las instituciones. Bien. Finalmente, Alejandro. Bueno, sería un poco ingenuo pensar que AMLO está utilizando las instituciones como el FBI para incidir en el proceso electoral. Esto es de alcance internacional. Y si no iniciaba en México, ya había iniciado en Estados Unidos, por una parte. Por otra, para que tuviera móvil electoral, Cabeza de Vaca tendría que representar algo electoralmente. No es un referente político, ni siquiera hay elecciones en Tamaulipas. Y tercero, sí me preocupa el nivel de deterioro de la oposición de derecha, porque efectivamente están encubriendo a alguien que pues es prácticamente ya está verificado y jurídicamente tendrá que soportarse la verdad, pero pues que lavó dinero que tiene relaciones con el narcotráfico. Es preocupante que los partidos políticos se presten a ese descrédito. Me preocupa que el Partido de Acción Nacional en particular esté dispuesto a encubrir las últimas consecuencias. Necesitamos una oposición fuerte con credibilidad y lo que está haciendo es dilapidar toda la poca credibilidad que ya les quedaba. Pili, tenemos 30 segundos para una última intervención. Bueno, yo nada más quiero recalcar que no hay que olvidar que el presidente actual también estuvo sujeto a un proceso de desafuero entre el año 2004 y 2005, en el que él mismo reclamó imparcialidad y apego a la ley. Y ahora él está haciendo exactamente lo mismo que le hicieron en el pasado. Y en ese momento él mismo descalificó que el hecho en su contra era por tratarse de persecución política. Bien, pues acabó el tiempo de esteble o qué. Solo para aclarar el tema de la controversia constitucional, lo que dijo el ministro fue en estas condiciones, lo procedente es desechar la demanda promovida por el Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas, como decía Estefanía, por falta de interés legítimo, sin que esta determinación prejuzgue sobre la culpabilidad o no respecto del ilícito que se le relaciona, pues existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su cargo. Bueno, pues vamos a tener que hacer una pausa y estaremos muy pendientes de lo que se resuelva sobre este caso. Nuevamente hay desacuerdo entre las decisiones del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el resto de los magistrados. Ahora quería conocer de forma anticipada el sentido de sus votos. Los magistrados dicen que se vulnera su independencia. ¿Es así o solo es una solicitud de carácter administrativo? Regresamos con este tema. Punto y contrapunto. No te vayas. ¡Gracias! ¡Gracias!